Como también ha sobrevivido nuestro siguiente protagonista con el paso de los años y lo que ha mantenido intacto es su pasión por los animales. ¿O no es así? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, así es. Bueno, tenemos algunas de las burras que realmente vas incluso visitando diferentes localidades de la provincia de Teruel. La próxima será final de septiembre a Orihuela del Tremedal. Sí, sí, allí iremos. Y una pasión que, como decimos, te nace desde pequeñito, ¿no? Desde pequeño. Me han gustado siempre los animales y me siguen gustando. Eso es importante, la verdad es que ese tipo de gustos. Y cuéntanos, esta burra que tenemos aquí, ¿cuántos años tiene? Además, recién pelada de esta mañana para salir impecable en televisión, ¿o no es así? Esta tiene un año concretamente y es una raza moruna auténtica. Esta raya que lleva por aquí es la raya de San Andrés, que esto lo que quiere decir es que es moruna y el color gris. Es el color de la... Hablando de especies, también es cierto, Tomás, que la albina es una de tus favoritas. Sí, yo he tenido varios albinos, lo que pasa es que en este momento no tengo ninguno, pero he tenido semental y crías. Vamos a continuar con las presentaciones porque si estábamos hablando de esta, aquí tenemos, por supuesto, mucho más mayor. ¿Y qué podemos hablar de ella? Pues este animal tiene dos años y es un pelo rojo, es una moruna también, pero con el pelo rojo, muy bonita también. La verdad es que sí, como podemos decir, el pelaje. Y aquí, que no es que esté castigada, pero se ha querido poner ella cara a la pared, ¿no? La levantamos si quieres. Pues esa también es moruna, lo que pasa es que, claro, es más mayor, tiene nueve años, tiene más mayor. Sobre todo conocido también eres, Tomás, por estos lares, sobre todo también por el entorno que nos acoge. Aquí también, ideal para realizar paseos en burro, sobre todo, muy querido también entre el público juvenil infantil, me consta, ¿no? Sí, sí, los chicos están todos los días, ahora vienen por aquí a que les enseñe los burros, a montar a los ponis, vamos, están todos los días conmigo, sí. Y sobre todo cuando llegan épocas así más invernales, sobre todo te dedicas a criarlas, más que a ir de tour, podríamos decir así. Hay que cuidarlas en el invierno, que no pasen frío y tenerlas bien aseadas, claro, por supuesto. Además, no son los únicos animales que tienes, porque tienes muchos más. Esa pasión, la verdad es que, ¿cómo nace? ¿Cómo nace? Pues es mi pasión por los animales, soy un animalista, me gustan. Y como también me has dicho, porque te presenta como ex ganadero, pero me ha hecho gracia también que has dicho, ex, como has dicho tú, ganaeuros. Yo no soy ganadero, soy ganaeuros. Bueno, pero lo importante es esa pasión que se nota que las transmites, el cuidado, porque me imagino que también un cuidado especial hay que tener con cada uno de ellos, que no se nos alarme nadie. No, no, los animales hay que cuidarlos y quererlos, porque son animales, pero hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay que asearlos, hay que darles de comer, que estén curiosos, como tiene que ser. Un animal tiene que estar bien protegido, como tiene que ser, y así es, como da gusto verlos. Hemos mencionado esa localidad, Orihuela del Tremedal, que será la próxima cita para aquellos que te quieran ver, pero ¿tenemos muchas más? Sí, ahí está Mora de Rubielos, está Cedrillas, hay Cantavieja, Mosqueruela, Agua Viva, yo voy a todas. La verdad es que es una oportunidad, de pasarlo bien contigo, echar unos chistes, disfrutar también de estas burras y de sus pasos, y al mismo tiempo de conocer la geografía turolense, ¿no? Sí, por supuesto que sí, el enema que tenemos por aquí, el pueblo es muy bonito, lo que pasa es que claro, nos conoce un poco porque es un pueblo muy pequeño, pero bueno, es igual, nosotros vamos fuera, para que nos vean. Además, para eso estamos nosotros también, para colaborar y que se conozcan a personas como tú, Tomás. Claro que sí, que va la cosa bien, y que todo el mundo esté a gusto, y que hay animales, que los animales son los que viven los chicos, los chicos van a las ferias por ver los animalitos, no van por ver juguetes, van a ver los animalitos, y montarlos, y les gusta, muchos te preguntan, ¿esto muerde? Pues claro, no saben lo que es un animal, entonces cuando lo coges lo montas encima, le das un paseíto, entonces quedan más contentos, vamos otra vez, claro, los niños se dan cuenta de todo, porque no son tontos, y por eso te digo que yo estoy contento con ellos. ¿Y suele tener miedo la gente o no es un animal? No, no suele tener miedo, porque normalmente son cariñosos, no hacen nada, son mansitos, son animales que son muy mansos, que no hacen nada. Eso sería lo característico también tomar de esta raza, ¿no? La raza esta es moruna auténtica, por eso son muy chiquititos, yo tengo la raza pequeñita, que hay murros más grandes que estos, pero pasa que este ya no crece más, entonces se quedan ahí en el tamaño ese y son muy bonitos, son recogidos, y muy bonitos, ¿verdad que sí, bonita? La verdad es que lo podemos comprobar perfectamente, y esperemos que durante muchos años esta pasión por los animales dure. Hemos visto también en las ferias ganaderas también de Alfambra y de otras localidades, también apoyando ya y apostando a este tipo de actividades, y sobre todo también que no se pierdan los oficios antiguos. Los oficios antiguos, sí, yo por ejemplo esquilarlos, me gusta esquilarlos, también los hierros, si hace falta herrarlos o hacer eso, cualquier cosa, me gusta hacerlos, o sea hacer, me gusta, yo tengo una pasión por los animales. Pues yo creo que esa es la palabra clave de Tomás, que le ha demostrado, tenemos que despedir ya, la pasión por los animales se vive aquí en el pollo del Cid, gracias a gente como Tomás.